¡Oh, oh, 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 oh! Quieres abandonarme por vivir la pagana entre amigos ¡Ay, tío! No cumplí con mi rol de marido Por favor, sienta la maleta ¡Ven, pán, pán, pán! ¡Ven, ven, tus manos! ¡Busca! Alcanzar, casi cruzas, la venta Mi vida se acabará No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Vente, vamos a ver No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Provelo que no voy a cambiar No te vayas, no te vayas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ... Música 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 Música